Mujeres asesinas, segunda parte Número 4 Chi Yangqiao Mató al asesino de su padre, este se había convertido al budismo y le disparó un tiro en la cabeza mientras esterrezaba Fue indultada en 1931 Número 5 Rosemary West Fue cómplice de asesinato de 12 mujeres Junto con su esposo Las engañaban y las asesinaban después de torturarlas Número 6 Brigitte Monhaub Fue la mujer más malvada y peligrosa de Alemania Fue miembro del Partido Rojo Arrestada en 1982 Y sentenciada por 30 muertes y secuestros Fue condenada a 5 cadenas perpetuas Y liberada en 2007 por libertad condicional Fue la mujer más malvada y peligrosa de Alemania Fue la mujer más malvada y peligrosa de Alemania Fue la mujer más malvada y peligrosa de Alemania Fue la mujer más malvada y peligrosa de Alemania